Puebla es campeón nacional en el combate a la pobreza extrema, reconocido por Coneval. Somos el estado del país con el mayor avance en el combate a la pobreza extrema. De 2010 a 2016, una de cada dos personas superó esta condición. Más de 439.000 personas aumentaron su ingreso. Tuvieron acceso a salud, educación, vivienda, servicios básicos, alimentación y seguridad social. Por eso mejoramos en siete de los siete indicadores que miden el bienestar de las personas. Doscientos setenta mil poblanos tuvieron acceso por primera vez a la seguridad social. Doscientos sesenta y cuatro mil personas cuentan ahora con agua potable, drenaje y luz eléctrica en sus viviendas. Doscientos cincuenta y cuatro mil habitantes lograron mejorar o ampliar su vivienda. Doscientos ocho mil habitantes fueron inscritos o afiliados a una institución médica para recibir servicios de salud. Doscientos dos mil personas que antes padecían hambre, hoy cuentan con una alimentación suficiente, nutritiva, frecuente y variada. Doscientos cincuenta y ocho mil personas terminaron la educación básica. Además, se redujo la pobreza multidimensional y la desigualdad. Todo esto nos permitió avanzar dieciocho lugares en materia de equidad. La política social implementada en Puebla con Rafael Moreno Valle como gobernador, Tony Galli como presidente municipal y Luis Bank como secretario de Desarrollo Social, fue la más eficaz y exitosa de todo el país. Falta mucho por hacer, pero en Puebla vamos por el camino correcto.